Mañana se hará entrega de los dos proyectos, tanto de ley de ingresos como de presupuesto de egresos, y como ustedes saben, para hacer entrega formal al Honorable Congreso, y en su momento el Secretario de Finanzas seguramente será convocado para comparecer, y en ese momento estaremos en posibilidades de darles los datos, pero es un presupuesto que va enfocado de manera muy importante en los temas de desarrollo social y de contribución de manera efectiva en temas de inversión para obra pública.